¿Te llaman Friki por coleccionar figuritas de la Guerra de las Galaxias? ¿Te crees raro por tener un puñado de monedas antiguas y guardarlas como un tesoro? Pues si te comparas con los protagonistas de nuestro vídeo de hoy, te aseguro que vas a encontrar que tus aficiones son de lo más normales. Si quieres conocer a la mujer que guarda preservativos usados junto a la foto de sus dueños o a la mujer que colecciona muñecas hiperrealistas, ¡quédate! Porque empezamos. ¡Empezamos! Condones usados con las fotos de sus dueños Mientras que tú y yo, como personitas normales, lo máximo que llegamos a guardar de los encuentros sexuales son pensamientos, la protagonista de nuestro primer puesto lo que guarda son... Condones. Y es que, por lo visto, esta chica noruega de 27 años ha encontrado una extraña sensación de consuelo en ellos. Todo comenzó cuando su novio llegó un día a casa con un paquete de preservativos de lujo y ella desarrolló una adicción por el olor que desprendían. Al pedirle a su chico que quería conservar ese condón una vez usado, éste la dejó, por rara, y ella se refugió en comenzar una colección. Actualmente tiene 1921 ejemplares colgando de las paredes de su habitación, acompañados de las fotografías de sus usuarios. Su excentricidad ha llegado tan lejos que recibe hasta un total de 20 gomas usadas de parte de sus admiradores. La colección más grande del mundo de Pokémons Cuando se trata de Pokémons, ya sabes que el objetivo principal es recogerlos a todos. Y eso es precisamente lo que Lisa Courney ha estado haciendo los últimos 17 años. La joven es la orgullosa propietaria de más de 16.000 piezas de este popular juego japonés. Incluso consiguió el récord Guinness a la colección más grande de objetos de recuerdo Pokémon en 2009, cuando contaba con 12.113 artículos. A pesar de no tener ya espacio donde guardarlos, no ha parado de recoger más y más, e invierte 7 horas al día en buscar nuevos lanzamientos. 300 muñecas ultra realistas Marilyn Mansfield es el nombre de la mujer que gasta decenas de miles de dólares en su increíble colección de muñecas, que incluye 300 piezas hechas a mano con un acabado ultra realista. Cada habitación de su hogar en Staten Island, Nueva York, está llena de ellos y los trata como si fueran sus hijos. Fíjate a dónde llega su obsesión, que los saca a pasear en un cochecito de bebé real, los alimenta y los abraza. Su esposo, Todd O'Mogg, apoya plenamente su obsesión y se dedica a hacerle espacio en la casa para que puedan llegar nuevos miembros. Como puedes ver en las fotografías, estos muñecos son tan reales que muchas han sido las personas que al cruzarse con ella han pensado que eran bebés de carne y hueso. Todos los juegos de Nintendo Wii ¿A que no sabías que la Nintendo Wii tenía un total de 1.262 juegos en el mercado? Pues, desde luego hay alguien que sí estaba al tanto. Su nombre en las redes es Nintendo Tweezer. Desde finales de 2015 se ha dedicado a comprar y coleccionar todos y cada uno de ellos. Incluso posee la consola en los 4 colores que se comercializó y el Wiimote en los 12 colores que existen. Su historia es algo curiosa. En 2014 tenía 100 juegos de la Wii, pero tuvo que venderlos porque perdió su casa. Sin embargo, a principios del 2015 encontró un nuevo hogar y desde entonces su trabajo ha sido volver a recopilarlos todos y designar un espacio en su casa solo como sala de juegos, donde guarda con celo toda su colección. 3 millones de discos de vinilo Conoctamos ahora a Siro Freitas, un rico empresario brasileño de 62 años que ha pasado su vida acumulando una colección de 3 millones de discos de vinilo. Durante años su misión ha sido recorrer el mundo comprando discos de algunos de los coleccionistas más importantes. Freitas cuenta ahora con un equipo de investigadores internacionales repartidos por Nueva York, México, Sudáfrica, Nigeria y el Cairo, los cuales negocian acuerdos en su nombre y le envían miles de discos a Brasil cada mes. Y tú dirás, ¿para qué quiere todo eso? Pues el empresario es consciente de que su colección será inútil si la gente no puede acceder a ella, así que ha empezado una organización sin fines de lucro que actuará como una biblioteca de música. Además, está en una misión de digitalizar tanto de su colección como sea posible. Todas las latas de cerveza que existen en el mundo Las latas de cerveza están volviendo a recobrar fuerza como objeto de colección y la prueba está en los estantes con pilas y pilas de cajas del residente de Indiana Central, Jen Jude, quien es el flamante poseedor de una extensa colección en su casa. Allí ha construido una especie de cueva solo para albergar sus bebidas alcohólicas. Sus latas más raras incluyen las fabricadas por Kruger, algunas de las primeras en salir a la venta en 1935, justo tras la derogación de la ley seca, y también una Fox Deluxe que nadie sabía que existía hasta que Jude la compró en 2014. La colección privada de ron más grande del mundo Durante más de cuatro décadas, Steve Rensberg ha coleccionado más de mil botellas de ron. De hecho, remodeló toda su casa para que su colección se conservara en las mejores condiciones. Como un fanático que es, conserva sus tesoros sin abrir en su empaquetado original y por ello es que podemos encontrar prácticamente toda su colección conformada por botellas intactas. Pero eso no significa que no se dé de vez en cuando algún que otro caprichito, ya que a la hora de comprar más ejemplares, ha tenido la suerte de encontrar algunos duplicados. Así que, las botellas sin abrir son para exhibición y las abiertas las saca para beber con invitados especiales. Una colección de objetos nazis valorada en 190 millones de dólares. Como regalo de cumpleaños de sus padres, recibió un casco antibalas de las SS. Al año siguiente, en una subasta de automóviles en Monte Carlo, le pidió a su multimillonario padre que comprara para él un Mercedes G4 que perteneció a Hitler en 1938. Así comenzó la pasión de Whitcroft por los objetos nazis cuando tan solo tenía 15 años. Momento en el que gastó el dinero que le dieron sus progenitores en comprar tres jeeps de la Segunda Guerra Mundial que más tarde vendió, reinvirtiendo el dinero en otros cuatro vehículos más un tanque. Y así, poco a poco, ha formado su colección, que es considerada la más extensa en vehículos militares alemanes y recuerdos nazis. La colección se mantiene en gran parte en privado, bajo fuertes medidas de seguridad en un complejo de edificios industriales. No hay registro oficial que lo asegure, pero se estima que su colección se sitúa en los 190 millones de dólares. ¿Y tú? ¿En algún momento has comenzado una colección? Escríbelos tu comentario aquí en el vídeo o también en nuestra página de Facebook de Para los Curiosos. No te vayas sin activar la campanita de notificaciones en el canal para ser el primero en recibir los nuevos vídeos. Y recuerda que volvemos a vernos con más contenido curioso aquí en nuestro canal de YouTube el viernes a las 9 de la noche, Hola Española. Muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. ¡Chao!